Con una semana de inducción y bienvenida, fueron recibidos los nuevos estudiantes de primer semestre 2017-2 de la Universidad de la Costa. Los estudiantes recibieron la bienvenida oficial por parte del fundador de la Universidad, Ramiro Moreno, y la vicerectora de Bienestar Universitario, Rosemary Turbay, quienes exhortaron a los estudiantes a trabajar y perseverar en la conquista de sus sueños. También recibieron palabras de motivación por parte del sacerdote Eduard Utria, quien instó a los estudiantes a estar comprometidos con sus estudios para alcanzar sus metas de ser profesionales de la Universidad de la Costa. Después de la ceremonia protocolaria, los nuevos estudiantes CUP se trasladaron a la cancha múltiple, donde disfrutaron de la presentación de grupos de música y danzas de la universidad y de artistas invitados del emisor a la meta. Subtitulado por Jnkoil